Bueno, lamentamos nosotros que el señor Calvo ahora se ensañe con la producción y principalmente con nuestros hermanos transportistas. Pese que algunos transportistas siguen apoyando al Comité Cívico. Ahí están las consecuencias de apoyar al Comité Cívico. A sus mismas unidades les han roto los parabrisas. Pero es más, no solamente es la violencia que ejerce la Unión Juvenil Cruceñista, sino que a partir de las 5 de la tarde empiezan a cobrar 70, 100, 120 bolivianos en algunas rutas alternas. Y entonces vemos ya aquí con preocupación que efectivamente ya se le ha pasado la mano al señor Calvo, al señor Cuella y al señor Rey Negro, que son los que están protagonizando estos actos. En el departamento de Santa Cruz todavía hay cuatro bloqueos. Pese a que la ciudadanía, los vecinos, les han pedido de muy buena manera ya retirar estos bloqueos. Pero efectivamente estos señores se están bloqueando ya por un tema económico. Nosotros somos de la cultura de la paz y efectivamente no vamos a llevar ninguna presión porque al final lo que están buscando son muertos. Todo lo que sucede en Santa Cruz no los quieren echar la culpa, pero al final la sociedad, el pueblo volviendo al mundo entero, sabe quiénes son los que están bloqueando, quiénes son los violentos y después se hacen las víctimas.